El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Se aprende con la emoción, no se aprende repitiendo, se aprende con la emoción. No se aprende repitiendo, se aprende con la emoción, no se aprende repitiendo, se aprende con la emoción. No se aprende repitiendo, se aprende con la emoción. Buenas tardes a todos, gracias por estar una vez más conectados con nosotros. Repitiendo de nuevo esta cita que tenemos todos los días a las 2 de la tarde, aprendiendo, tejiendo hogares paso a paso. Hoy, digamos que pasaremos literalmente de la teoría de la práctica, una deuda que nos teníamos, que teníamos y que después del programa de ayer, con Jesús Guillén, donde hablamos del desarrollo del cerebro y la didáctica, un tema absolutamente relacionado con la neuroeducación, diría yo que es pura neuroeducación, pues toda esa teoría y esa cantidad de información que él nos dio, cómo la llevamos a la práctica en la casa con los niños. Eso es quizá lo que más nos interesa. Así es, Moni. Saludos para todos. Aquí tengo una de mis neuronas. Esta semana hemos aprendido mucho sobre el tema, en los últimos programas sobre neuroeducación. Está claro que no podemos desligar el conocimiento de las emociones. Para aprender hay que sentir y se aprende mucho más fácil lo que se quiere aprender. Hemos aprendido también tres cosas importantes. Hay que tener en cuenta la atención, la emoción y la memoria. Sí, señor. Emoción, atención y memoria, para que no se nos olvide de lo que hemos conversado. Hoy la línea está abierta para quien se quiera unir también a opinar, a jugar. Y va a ser un programa muy práctico, muy chévere, muy divertido. Yo me quedaría también con otra de las cosas básicas y es la educación experiencial, que no es otra cosa que aprender haciendo. De nada sirve, que es lo que vamos a hacer hoy, aprender haciendo, porque de nada sirve dejar la teoría ahí, muy bonito, todo suena muy lindo, mucha información, muchos abrimos la boca. Pero, ¿y eso cómo se hace? Necesitamos claves, prácticas reales de cómo ejecutamos, cómo activamos nuestra función ejecutiva como padres y docentes, para que toda esa teoría tan bonita se haga efectiva en nuestros hijos. Y es justamente lo que vamos a hacer hoy. Excelente. Así que como Leo les dijo, invitados a participar. Tenemos un programa muy práctico, muy chévere, muy didáctico, líneas abiertas, si tienen dudas, inquietudes o experiencias relacionadas al respecto, ya saben que siempre muy abiertos a escucharlos. Como hoy no vamos a tener experto propiamente, será una experta la que nos acompañe, pero estará enfocada en la práctica, en mostrarnos ejercicios de neuroeducación, para mejorar la concentración de los hijos, la memoria, la emoción, cómo aprender bajo estos parámetros esenciales que hemos aprendido, valga la redundancia durante estos días. Pues entonces vamos a recordar brevemente con este buen video y este buen experto que nos hemos encontrado, que no es además muy largo y funciona perfecto para esta ocasión, a propósito de la neuroeducación. ¿Qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño lo que hay que evocar es la curiosidad, pero no de un niño, de mí, que soy bastante mayor, de usted, que es muy joven, o de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño aprende y hace el favor de prestar atención que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve. Porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir ¡Ey! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? ¿Para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas? Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero, que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar, grande o pequeño, que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Maravilloso aprender, recordamos siempre lo que nos impacta emocionalmente, y hagamos cuenta, todos nos acordamos del primer beso, de la primera medalla, el primer premio que ganamos, porque lo tenemos más guardado en el corazón que aquí. Y no nos ha tocado estudiar mucho para guardar esos recuerdos, o por lo menos hacer mucho esfuerzo, se guardan, se almacenan de manera natural, y eso es lo que quisiéramos con los niños, que de esa misma forma aprendan divirtiéndose. Pues bien, hoy estamos aquí para ponerlo en práctica, y para aprender eso, cómo se hace, eso tan bonito, cómo se logra. Aquí está la práctica. Juliana María Fernández, nuestra psicóloga, neuropsicóloga, está nuevamente con nosotros en Paso a Paso, bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, que estés aquí otra vez con nosotros, y yo estoy muy contento, yo veo que nos vamos a divertir mucho hoy. Yo estoy asustada, ¿qué estuvo esto? ¿A qué nos va a tocar enfrentarnos? Además, yo estoy lesionada. Ah, no, 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 no es más que aquí la de las maromas es usted, la de la matemática es que es usted. Tengo un mico que no se imaginan, si a alguno se le ocurre un remedio, bienvenido sea, porque no me pongo hoy. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo hoy para neuroeducarnos y neuroeducar a los hijos, que es todo esto, Juli, y como recordar el ABC, los conceptos básicos de los que vamos a partir para hacer estas actividades. Bueno, entonces, el material que tenemos acá es para aprender jugando. Entonces, hoy vamos a estimular todo lo que tiene que ver con atención, memoria, función ejecutiva. Genial. Vamos a trabajar un poquito en matemáticas. Bien. Lo voy a dividir por rangos de edad. Entonces, vamos a mirar actividades que se hacen con niños de 5 a 7 años, luego de 7 a 10, luego con aborrecentes, que sería de 12 a 16, y ya para adultos, para que veamos qué actividades se hacen para todo lo de plasticidad cerebral y lo que es neuroeducación en sí. Muy bien. Me gusta esto de separarlo por edades porque tiene todo que ver con nuestro tema de mañana. Aprendemos jugando, pero hoy son ejercicios, digamos, muy enfocados al tema de la neuroeducación, que desarrollan estas habilidades básicas que ha mencionado Juliana. Mañana, la respuesta que vamos a intentar conocer en paso a paso es la que muchos padres nos hacemos. Desde que nacen, bueno, yo ya sé que hay que jugar, pero... ¿A qué le juego? ¿Con qué le juego? ¿Cómo le juego? Exacto. ¿Cuáles son los buenos juguetes? ¿Qué hay que pensar a la hora de escoger un buen juguete? Ese será tema de mañana. Hay una cosa chévere con esto, Juli, y además, Molly, es que hablamos mucho de despertar la creatividad de nuestros hijos, pero lo mencionamos en el programa de ayer también, y los primeros que tenemos que despertar la creatividad somos nosotros en nosotros mismos. Y de alguna manera todos estos juegos nos van a ayudar, van a ser herramientas para nosotros crear nuestros propios juegos también y buscar otras formas de acercarnos a ellos. O estrategias de aprendizaje para las tareas. Entonces, en el momento se puede hacer una actividad previa antes de empezar con las actividades escolares. Y así ya ellos empiezan concentrados, focalizados, que era lo que veíamos en el video con Francisco Mora, que él habla que primero hay que tratar de que el niño o la niña se enfoque, o el adulto también se enfoque, y ya pueda asimilar más fácil los conceptos o lo que se le va a enseñar. Perfecto, manos a la obra. Listo. Bueno, entonces primero voy a poner los rangos de tiempo. Acuérdense que yo les había dicho que había unos rangos de tiempo. Sí, sí, sí. Rangos de tiempo según la edad habíamos mencionado. Entonces decimos que son 40 minutos, ¿cierto? Entonces si vamos a empezar con un niño de 5 años serían 5 minutos de actividad, serían 5 de descanso, acá van 10, 5 de actividad, 5 de descanso, otros 5, 10, 20, 25, 30, 35 y 40. Entonces actividad, descanso, actividad y descanso, ¿cierto? Esto sería para los niños de 5 años. Si tiene 8 años, entonces cambia a 8 minutos, 5 de descanso, 8 minutos, 5 de descanso, y a la semana siguiente aumenta un minuto de actividad para irlos entrenando en concentración. O sea que el de 5 la próxima semana tendría 6 de actividad, 5 de descanso. Sí, porque el objetivo es que mínimo, no que se queden sentados, pero mínimo que sostengan la atención, que tengan una averaje atencional de 30 minutos, porque las clases o el horario escolar de cada hora es entre 40, 45 minutos, incluso hay clases que las llevan a 60 minutos. Entonces hay que dividirlos por lapsos para que ellos puedan acostumbrarse, puedan ir alternando la atención, porque a veces el problema es en alternar, o sea que se dispersan, pero cuando van a volver a la tarde no se acuerdan qué estaban haciendo, entonces hay que volverlos a encaminar. En cambio, cuando logramos hacer una estimulación de este tipo, ellos ya se distraen, que son los estadios de reposo, vuelven y retoman y saben qué estaban haciendo. Ah, estaba haciendo suma, sigo haciendo la suma, porque hay otros que se quedan, vieron el mosco, se fueron detrás del mosco. Otra cosa básica que hay que saber y ser un poco conscientes es que no se logra de la noche a la mañana, requiere entrenamiento. Exacto, por eso tenemos que empezar con lo mínimo en edad y ir aumentando el tiempo. ¿Y lo mínimo son 5 años? ¿Empezamos desde los 5 años? No, se puede desde los 3, desde los 3, pero ya les voy a decir que actividades, pero no traje actividades para los 3 años. Y el descanso merma, entonces si hoy empezamos con 5 minutos, la semana siguiente sería a 4, listo. O sea, aumenta uno de actividad y disminuye uno de descanso. Aumenta uno de actividad y disminuye uno de descanso. Entonces, ¿ustedes cuántos años tienen? Esa es una buena estrategia para hacer la edad de las mujeres. ¿Tú cuánto tiempo te concentras, Mónica? ¿Cuál es tu averaje de concentración? 37, creo. Listo, entonces vamos a hacerlo. Ay, Dios, bueno. Pero no, 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 no por la edad, sino por... Porque no nos va a dar el programa. Sí, exacto, no. Esto está grave. Hagámoslo con 10 minutos, empecemos 10 minutos y 5 de descanso. Nosotros somos niños de 10, aquí somos niños de 10 años, 8 años, todos los días. Listo. O sea, que la actividad que vamos a hacer es para un niño de 10 años. Para un niño de 10 años. Yo la recojo, yo la recojo. Gracias, Leo. Bueno, entonces, ¿con quién empiezo? Con Leo. Con la niña enfermita que estamos... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Listo. Bueno, Leo, entonces lo primero... Ah, si es para echar la harina conmigo. ¿A quién le echo? Vamos a echar la harina en la taza amarilla, en la coca amarilla, en el recipiente. Tienes que tratar... ¿Tiene agua? Sí, tiene agua, pero muy poquita. Ese es el objetivo, que tienes que tratar de que quede consistente como si fueras a hacer panquéis o una tortita para poder amasar. Esta es una actividad, acuérdense que vamos a empezar con niños de 5 años, como si fuéramos niños de 5 años. Listo. Entonces, tienes que echar la harina... Voy echando y voy amasando. Y vas amasando. O sea, el objetivo ahí se va trabajando, función ejecutiva, planeación, organización, porque si te pasas de la harina... No hay más agua. No hay más agua. Se le ven suelta. Daña la actividad. No, no hay problema. Yo tengo experiencia haciendo arepas. Ah, bueno. Mientras amasamos, pueden ir recibiendo una llamada. Listo. Voy a la línea con Blanca, la abuela de Mateo. Blanca, ¿cómo estás? ¿Aló? Blanca, hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Primero que todo, felicitarlos por el programa. Hace poco los estoy viendo y estoy matada. Qué rico, Blanca. Bienvenida. Estoy feliz. Me han enseñado muchas cosas. Yo cuido a mi nieto que tiene tres añitos. Muchas gracias. ¿Y? Blanca, te voy a pedir un favor. Bájale todo el volumen a tu televisor, porque te está llegando mi señal o mi sonido cuando ya tú estás respondiendo. Entonces, se trocan ahí los cables. Eso, gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Ya me di cuenta. Ok. Mi pregunta es esta, que hay algo que a mí me tiene muy atormentada y no he podido hacer con Mateito. Cuéntanos. Que el niño es experto en llevar la contraria. No sé si esto tendrá algo que ver con el programa que están en este momento, pero es una pregunta que yo quería hacer desde hace muchos días, porque eso a mí me desespera. El niño, si tú le dices, no brinques con zapatos sobre la cama, inmediatamente se monta y empieza a brincar con zapatos. Y me dice, mira, mira, estoy brincando. No raye las paredes y va y raya, mira, mira, rayé la pared, ¿cómo hago yo para hacerme entender con este muchachito que, como le digo, es experto en llevar la contraria? Si usted quiere que el niño no haga algo, dígale que lo haga, pero eso no se puede hacer todo el tiempo. Muy bien, Blanca, muchísimas gracias. Y pues no sé si hay algo para responderle. Hemos hablado aquí muchas veces sobre la manera de decirles las cosas y el tratar de eliminar el no. No es no salte sobre el sofá, sino salta sobre el suelo. Como cambiar el enfoque de lo que le estamos diciendo. Exactamente. Es decirle, no rayes la pared, sino raya en esta hoja. Exacto. Y siempre debe ser una orden directa. Si el niño no la hace, no esperar una, dos, tres veces, sino dar la orden directa. Si no la hizo, ir por él, traerlo y ponerle otra actividad, orientarlo a lo que necesitamos que haga. Sí, y un poco orientar la manera en la que les hablamos. Yo creo, Leo, que va siendo hora a propósito de esta llamada de que reprogramemos un programa sobre la programación neurolingüística, que tiene todo el que ver de la manera en la que nos dirigimos mediante el lenguaje a los hijos, que a veces justamente dándoles una orden sin querer, les damos la contraria. Y pues, valdría la pena que revisaras en YouTube los programas que ya hemos hecho. Ya hicimos uno sobre neuroeducación y te puede funcionar, perdón, sobre neurolingüística, programación neurolingüística, que te puede funcionar muy bien. Están todos en YouTube y muchas gracias por la inquietud. ¿Cómo va, Leo, con la tarea? Juli, ¿cómo vamos? Bueno, entonces, como se me había olvidado de dar una instrucción y es que tenemos que tomar el tiempo, porque como necesitamos ver el averaje atencional y cuánto se demora en cada actividad. Entonces, por ejemplo, para que le diera consistencia se demoró tres minutos. Él tiene que, o el niño, tiene que generar esa masita. Cuando ya tenga la masita, lo ponemos a que haga figuritas, a que haga bolitas, a que haga galletas o una torta. Aprender desde la emoción, ¿no? Leo tiene estilo. Y cuando lo haga, esto trabaja también motricidad. Entonces, ya cuando ha terminado de hacer la masita y lo amasó bien, empezamos con la actividad. Ah, solo después de la actividad. O sea, esto sería previo, digamos, a hacer una tarea en el colegio. Es el calentamiento. Es el calentamiento. Pero hay una cosa clara, Juliana, y creo que debemos tenerlo en cuenta todos con los papás. Para esto hay que tener disposición, hay que tener buen ánimo, hay que estar dispuestos a ensuciarnos, a adecuar el espacio también. Porque si vamos a dejar este... Cuidado, se ensucia el uniforme, no me va a ensuciar la mesa. Cuidado, le cae harina a los cuadernos, no sirve para nada tampoco. No, no, exacto. Entonces, ¿por qué estamos experimentando y jugando con ellos? Ahora, entonces, cuando se ha terminado la actividad de motricidad, por ejemplo, como hablábamos que el niño tenía cinco años o cuatro o hasta seis, estas actividades sirven mucho para los que tienen problemas en la escritura o en motricidad fina, que no logran hacer el agarre de la pinza, que a veces tienen hipotonia. Entonces, cuando han terminado la actividad con la masita, vamos a seguir con la actividad que estimula toda la parte de la pinza, del agarre y de la escritura. Entonces, Leo, te toca... Perfecto. Así sin lavarme las manos ni nada. Así sin lavarse las manos ya. Ah, me encanta. Se me quedó el trapo. Vamos, vamos. Otra cosa era... Escoge el color que quieras. Verde. Listo. Otra cosa es que se recomienda mucho los lápices en triángulo, no redondo, sino en triángulo, triangulares, y que sean muy gruesos. Estos están delgaditos, estos también sirven, pero estos serían como la segunda fase después de los gordos, como este marcador. Pero cada vez salen lápices más gruesos, más gruesos. Exacto. Bueno, pues, me tocó acá le punta a la carpintería porque no hayan... Porque esto trabaja el agarre. Necesitamos que ellos hagan el pollito. Inclusive se puede poner... Venden un aparatico que sirve para estimularles la parte de la pinza cuando no la logran hacer bien. ¿Qué tiene que hacer Leo ahí? O un cauchito. Listo. Leo debe hacer los círculos. ¿Los círculos? Sí. ¿Rellenarlos o...? Rellenar los círculos. Hacerles el borde. Hacerles el borde y rellenarlos. Y se cuenta el tiempo, desde que empieza el primero hasta el último círculo. Sí, señora. Muy bien. A mi Mari. Mientras le cuentan el tiempo ahí a Leo, nos vamos a ir al corte. Mientras le pinto el círculo. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos. Hoy tenemos un programa práctico sobre ejercicios de neuroeducación. ¿Puedo cambiar de color, ma? Sí. Páreme el rojito, por favor. El dato de hoy nos dice descansar, dormir y reír favorecen la estimulación alternada de varias zonas del cerebro, lo que incrementa la capacidad de retener, de conceptualizar y de abstraer. Ya volvemos. Muestrame cuál es la cabeza. La cabeza. Muéstrame la cabeza. Muéstrame la cabeza. Esa es la cabeza. Ahora los ojos. Esos son los ojos. ¿Vos y las orejas? No, las orejas no son esas. Las orejas. Cójase las orejas. Esas son las orejas. Ahora la nariz. La nariz. La nariz. Samuel, está nuestro mamar así de paso a paso. Aquí sigo yo terminando mi actividad. Juliana, ya, listo. Me dio tiempo hasta de lávame las manos y todo. ¿Cuánto se demoró? Nueve minutos. Nueve minutos en... Ah, bueno, sumando lo de la masa y lo de... Sí, sí, sí. Pero con la consistencia de la masa. O sea, lo que te demoraste logrando hacer la masita. Una pregunta aquí, para uno como papagueando la actividad. La idea es que lo hagan bien o que lo hagan rápido. No, que lo hagan bien. Muy bien. Entonces, lo del tiempo es para poder cronometrar cuánto es el nivel de atención. Entonces, mira, por ejemplo, que en ningún momento te distrajes. ¿Cómo me quedaron? Bien. Quedaron perfectos. Y el objetivo con esa actividad era que el niño, después de que amasara, estimulara toda la parte de motricidad fina y lograra realizar los trazos que estaban en la tarea. ¿Ya pudiera montar el parquecito? No, tiene que descansar cinco minutos. Porque con ese tiempo, ¿qué obtenemos? Bueno, entonces, con este tiempo, lo que nos dimos cuenta, pues Leo tiene un buen averaje atencional. Hay atención sostenida, logra seleccionar. Entonces, hay atención selectiva. Alternar, porque mira que habían muchos estímulos. Y, sin embargo, siguió en la tarea. No se dispersó, no se paró. Sí, aún en el corte. Pero no me distoigan que tengo que acabar. Claro. Mi juicioso lo hizo. Leito, mi juicioso. Eso quiere decir que tiene adecuadas habilidades atencionales. ¿Qué pasaría con un niño que no las tenga y entonces qué hay que hacer? Listo, entonces es volverlo a enfocar, tratar, por eso son actividades que al niño le gusten y que trate de sostener la atención. No es obligarlo. Si esa actividad no le gusta, entonces la cambiamos. Hay niños que no les gusta la masa, entonces lo hacemos con plastilina, pero la que es más dura. Hay una que es muy dura y ellos tienen que amasar y amasar, eso también estimula. ¿La idea es descansar entonces luego cinco minutos y volverlo a hacer? No, ya cambiamos de actividad. Ya si es tarea escolar, a veces se demora realizándola, entonces hacemos la actividad de estimulación, empezamos la tarea escolar y vamos dividiendo por tiempo la tarea hasta que la acabe y luego descanso y cambiamos de tarea. Poli, una cosa, aquí, digamos, es importante ser muy claros en la instrucción desde el principio. A Leito le pasó lo que le puede pasar a cualquier otro y es que, digamos, de entrada le llamó más la atención dibujar los peces que los círculos. Y la tarea era los círculos. Sí. Eso es muy común que pase. Claro que sí. Uno se irá por lo que más afinidad le... Entonces vuelves y le das la instrucción al niño y le dices, puedes pintar los peces después de que pintes las burbujas. Esto ya lo puedo marcar para mi mamá. Sí. Listo. Bueno, ahora vamos a trabajar con Mónica. Matemática, matemática, matemática. Sufro. Listo. Esto sería actividad de niños entre siete, ocho, nueve años. También sirve para los de doce. O sea, más difícil, ¿no? Vamos subiendo el nivel. Mónica, concentración, Mónica. Tú puedes, Mónica. A ver, a ver. Tú eres muy inteligente, Mónica. Bueno, Mónica, te voy a pasar diez fichitas mientras Leo descansa que son para diez números. Entonces lo que debemos hacer es que vas a coger colores cálidos. Vamos a trabajar en multiplicación. Entonces el objetivo... ¡Ay, no! ¡Se me dio! El objetivo con esto es que los niños hagan la ruedita. Uno se las dibuja porque si ellos van experimentando, o sea, el objetivo no es que les hagamos todo, sino que ellos vayan creando. Entonces se les da el circulito. Si lo saben cortar, si no se los cortamos, pero entonces el resto ya sí les toca a ellos. Sería poner el número en el centro. En los que siguen, ponemos los diez números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ya en el tercero son los resultados de la multiplicación. ¡Ay, Dios mío! Tranquila, si te pierdes ya te voy a hacer una formulita. Para ponerle emoción a la actividad, podemos decir que si por cada multiplicación es mala, un puñado de harina, ¿no? Sí, también. Ah, bueno, listo. Bien, bien, bien. Pero como ya le dio consistencia. Bueno, y lo otro que tienes que tener en cuenta es... Bueno, enseñemos un poco a diagramar los circulitos, si nos pueden hacer ahí el primer plano, porque es un círculo que por dentro, si alcanzan a ver, tiene uno y dos círculos más, dos trazos más. Para un total de uno, dos, pues sí, tres círculos más. Y se divide en diez. Sí. Ok, perfecto. Entonces, acá en el centro va... En el centro, en el centro. Es que ahí va el número, el que va a multiplicar. El número que va a multiplicar. Y alrededor va el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sí, exacto. Y aquí vamos a escribir el resultado. Súper. Perfecto. Ahí queda entonces la división. Listo. Entonces... Por lo menos divertido. Si me hubieran enseñado las tablas así, quizá hoy no estaría sufriendo. Así es. Ojo con la instrucción. Los colores cálidos, o sea, rosado, rojo, naranja, amarillo, son para los números pares. ¿Qué es un número... ¿Qué es un color cálido? ¿Qué es un más de dos en dos? Pues más o menos sé. Más o menos sé. Ay, Moniquita, con C, tres, C, pues... Sí, ya, ya, ya. Ah, listo. Y los colores fríos tendríamos el azul, el gris, el verde también, el morado. Entonces, acuérdense, los impares, o sea, el uno, el tres, el cinco, todos son fríos. Esos van con colores fríos. Y los pares con cálidos. Y los pares con cálidos. Y el resultado... Y el resultado... Sí me da. Puede ser cualquier otro color. Puede ser un color neutral. El que más te guste, el preferido. ¿Y en la mitad qué va a escribir? El número... Entonces empezamos con la tabla del uno. Eso está fácil. Uy, bien. ¿Con cualquier color? Sí. No, no, no. Sin pares, sin pares el uno. Ah, ahí también aplica la regla. Listo. No, pero la tabla del doce, por lo menos, para que la del uno. Vamos, mientras Monía hace el número ahí, recibimos a Sara, que está en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Sara, mamá de Matías. Sara, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Sara. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sara, ¿qué nos quieres compartir o preguntar? Bueno, yo tengo una inquietud. Adelante. Yo tengo un niño de cinco años, próximamente va a cumplir seis, pero el problema con él es que no me quiere avanzar en el colegio. No quiere pasar del número cuatro, pero ayer me lo pillé contando hasta el diecisiete, pero cuando la profesora o nosotros le preguntamos, no nos quiere, pues no nos dice. Y la semana pasada que los estuve escuchando, estaba mirando, pues, que como este mismo tema y estaba ensayando, pero el niño no, el niño no me quiere, pues no, no, no sé si estoy dando las instrucciones mal, pero no, no fui capaz como de cinco minutos descansos y cinco minutos de actividad. Matías se me distrae por cualquier cosa. Así es, ¿cómo lograr esa concentración en Matías? Sara, cinco años tiene Matías, ¿cierto? Sí. Tiempo. Muy bien. Sara, muchísimas gracias por llamarnos, ya vamos a consultar aquí con Juli. ¿Ya acabó, Mónica? Ya acabé, pues yo no sé si... No, no, ni un minuto, falta la del dos, la del tres. Ah, es que tengo que seguir con todas. Claro. Puede ir haciendo la del cuatro y... Dios, ¿y hasta cuándo? Bueno, mientras Juli... Hágasela del cinco, hágasela del cinco. Mientras Juli le contesta ahí, hágale, pues. Hágasela del cinco. ¿Qué podemos hacer por Matías? Juli, Sara necesita que Matías recupere la concentración, cree que no pasa el número cuatro, pero escuchándolo solito, él cuenta hasta el 17 y hasta más. Bueno, entonces hay que mirar qué es lo que de pronto nos está estimulando al niño para que él le diga que sí sabe los números. Ahora, lo otro es que está en una etapa en la que ellos son egocéntricos y es cuando ellos quieran, como ellos quieran y de la manera que ellos quieran. Entonces hay que trabajarle con juegos, hay que mirar si se está distrayendo cuando se le está dando la instrucción. Ahora, lo otro es que ellos a veces cuando llegan agotados del colegio hay que dejarlos descansar para luego sentarse a estudiar nuevamente. Hay que mirar cómo está en el colegio, eso se llama análisis funcional. Habría que ir, hablar con la profe, determinar cuánto tiempo permanece sentado, cuánto tiempo atiende y si en clase sí lo está haciendo. Muchas veces cuando uno les pide, vamos a contar hasta el 10, no cuentan nada, pero si desprevenidamente les decimos, cuénteme cuántas papas hay en esta bolsa, cuántos granos de frío de aquí funciona mucho más. Yo creo que les voy a mostrar otro ejercicio que tiene que ver con el conteo. Perfecto, yo creo que vamos a editar el programa de mañana para esperar que Mónica termine de hacer las operaciones. Hora y 54 minutos, Mónica, va a la tabla del 2. Mónica, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, no la vas a concentrar, no la vas a concentrar. Necesito un color cálido. Ah, está buscando el color cálido. Demasiadas instrucciones. Un amarillo por acá. Bueno, seguimos en que esta actividad, Juli, es para niños entre los 5 y 7 años. Sí, sí. Mientras Mónica termina te voy a poner otra. Sí, démosle otra porque yo creo que Mónica en octubre más o menos estamos finalizando la tabla del 9. Bueno. La actividad ya está ahí muy concentrada. ¿Qué hacer mientras estar en esa actividad? O sea, silencio. Porque igual si uno habla, o no, adelante tú puedes, porque muchas veces uno es eso y lo que hace es desconcentrarlo. Sí, porque como tiene que tener la instrucción de que son colores cálidos, de que son colores fríos y que unos son pares y otros sin pares, ya el niño se pierde. A veces cometen errores y los combinan. Y el objetivo es que se aprendan las tablas con los colores. Y dando, ahorita les muestro cómo se va haciendo. Y cuidarse también, uno muchas veces comete el error de, mientras están haciendo actividad, ah, ese número le quedó muy feo. Ese 1 no es así. Ese 4 para ese 9 es también dejarlos. Sí, sí. Muy bien. Mientras Moni termina, ¿cuál sería entonces la actividad? ¿Esta sigue siendo para entre 5 y 7 años? Sí, ya esta sería, por ejemplo, para niños de 7 años a 8. Entonces, tiene que ver con atención sostenida y selectiva. Y es encontrar los estímulos que están escondidos en la imagen. Así es. También se trabaja sensopercepción. Sirve para toda la parte de lectoescritura, porque es integración de objetos, búsqueda visomotora, el cierre perceptual. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen problemas como con dislexia y ese tipo de alteraciones, se les dificulta buscar la imagen. Muy bien. Aquí la instrucción es a ver si encuentras y coloreas los 5 animales que se han escondido al paso del cazador. ¿Dónde la puedo dejar por aquí? Ay, estoy sudando, muchachos. Para llegar a ver... Uf, ¿qué es esto tan duro? Se supone que aquí hay 5 animales que a primera vista no los encuentra uno. Entonces, ¿qué hago? ¿Arranco con la actividad? ¿Cómo los puedo ir...? Ubicando, no. Los voy coloreando de una vez a medida que los voy ubicando. Bueno, perfecto. Voy a tomar este azul, este verde. Bueno, ya hice 3, podemos mostrar como a manera de... ¿De ejemplo ahí cuánto se demoró para hacer los 3? Sinceramente. Se demoró, es que perdí la cuenta, pero más o menos 3 minutos, 4. Bien, me fue. Me dicen cuando me van a poner al reloj a mí. 1, 2 y 3. Yo muestro esto. Exacto. Entonces, mira, lo que hay que hacer... ¿Con cuál cámara muestro? Con esta. Listo. Nos vamos. Listo. La del 2. 2, 37. Entonces, lo que se hace es que ya cuando el niño ha terminado la actividad... La niña. La niña, perdón. Terminó la actividad. Cogemos el estímulo del centro y empezamos a girarlo para multiplicar. Entonces, sería 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces, va girando. Sería para abajo. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta actividad? Cuando el niño ha introyectado el color y le da... Simboliza el número, por decirlo así, con el color, ya lo va grabando más fácilmente. Y al tener que rotar, se va acordando del movimiento al momento que tenga el examen. Y también... Genial, memoria visual. Exacto. Y visomotora. Y también trabaja motricidad, trabaja memoria y trabaja atención. No, es que fueron muchas instrucciones. Tenía que pensar con qué escribir qué, multiplicar, pensar además el orden en el que los iba a numerar. Sí. Bueno, fueron muchas cosas como al mismo tiempo. Me puse nerviosa, pero hasta el 3 todavía me da. Voy en la tabla del 3. Perfecto. ¿Ejercicio para niños? De 7 a 9 años. Aquellos que tienen problemas con las multiplicaciones. Genial. Está muy chévere. Si no los hubieran enseñado así, creo que ahí estaría. Vamos a la línea. Está Alejandro, el papá de Martín. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos estás llamando desde Granada. Sí, señora. Antioquia. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? ¿Tienes pregunta para nuestra experta hoy? Bueno, mira, yo tengo un niño de 19 meses en donde está en una etapa donde quiere él hacer ya de todo, bajar la escala solo, pasar la calle solo, que lo suelten. Estar como libre y que tenga como la presión del papá o de la mamá para cogerlo de la mano, quiere ya subir la escala, hacer todo. Entonces, a ver si de pronto nos regalaría un consejo, si es una madre. Bien, muchas gracias. Uli, respuesta. Bueno, no, hay que dejar que él explore, estar detrás del niño para que no se vaya a aporrear o caer, pero hay que trabajarle en la subida y la bajada de las escalas, porque si lo sobreprotegemos, eso también es falta de estimulación, porque entonces no lo vamos a dejar que se mueva, que agarre, que logre la motricidad gruesa que necesitamos para el conteo, para toda la parte sensorial. Entonces, es ir bajando con él sin mostrarle temor ni ansiedad y él ya va logrando adaptarse y manejar la situación. Acuérdense que antier tuvimos aquí a Diana Leiva, también experta participante en el Congreso Internacional de Buen Comienzo, hablando del rol de la familia en la crianza de los hijos. Y como gran conclusión de ese programa, nos quedó que el papel de la familia en la crianza de los hijos es guiar, acompañar, dejarlos explorar, pero estar siempre vigilantes de que sí sea de la manera correcta o al menos la que nosotros creemos que es, sin intervenir mucho, sino más bien de vigilantes y de guiar un poco los procesos, pero hasta ahí. Unas ayuditas, unas ayuditas nomás. Sí, 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 pero estar pendiente de que no se haga daño. Muy bien. Listo. ¿Y qué vale? Terminamos, no, yo terminé, encontré los cinco animales que están ahí. Me parece la serpiente, es que como un pelícano, un pajarito, es que es un roedor. Julia, manera de recuento entonces es, actividad, tarea. Sí, para sostener, focalizar y que ellos vayan haciendo. O cuando el niño está en vacaciones que no tienen muchas actividades, en la tarde se le pueden poner estos ejercicios, 40 minutos diarios. Muy bien. ¿Ese de lejos para niños de qué edad? Ese debe de 7 a 8 años. También, 7 a 8 años. Este es un material que de alguna manera se puede conseguir fácil en internet, ¿cierto? Hay que buscarlo, es que como por el tipo de ejercicio, busca uno, grafomotricidad, por ejemplo, y aparecerán muchos... Listo. Hay una página que se llama Orientación Andújar. Es mejor no de internet, perdón, no de internet, sino de páginas que son recomendadas. O conseguir los libros, en Panamericana hay también, que venden los libros de grafomotricidad. Ah, perfecto. Venden las actividades. O esta página, Orientación Andújar, ahorita se los escribo, en un momentico se los escribo, para que los papás puedan bajar, o nueve letras. Perfecto. Listo. Esta actividad, Mónica, trabaja también, suma... Esa cara de Mónica. Sí, eso es cuando al niño le ponen la tarea, la tarea de... Y no tenemos que poner el examen de matemáticas y entendía lo mismo que estoy entendiendo esto aquí. Bueno, ¿esto es qué? Bueno, esta trabaja también la parte de suma. Entonces, se le puede trabajar a niños de siete años... Pero a mí, ¿por qué no me tocó ninguna de dibujo? No, apenas los números colorea, tranquila. Bueno. Entonces, lo que debe hacer el niño es que cada estímulo lo tenemos que sumar para que nos dé una figura. Es decir, si yo uno esta figura con esta y con la que está al fondo, al sumarla, me debe dar un conjunto. Entonces, tengo que... No he entendido nada. ¿Otra vez? Ay, no, verdad. Diga que usted tampoco. Oh, qué fuerte que me dio una amiga mía. Oh, qué fuerte. Él me burla, pero él tampoco entendió. No, 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 no. ¿Sí le entendió? No, no, usted tiene que ir coloreando hasta que... O sea, en resumidas cuentas, usted tiene que colorear el círculo al final. ¡No! Bueno, bueno, aquí hay emoción, nos faltan las razones. No, no, atención a la explicación. Sí. Bueno, entonces, mira, acá está esta figurita coloreada, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo la sumo con esta que baja, me da una figura de como un rectángulo con este óvalo, ¿cierto? Y luego lo sumo con el círculo y me da este conjunto, ¿cierto? Si es la orientación adecuada, o sea, que esta figura esté a lo largo y que esta esté pegadita y que estén en el centro del círculo, quiere decir que ella está buena. Ah, ya. Por ejemplo, la que sigue está mala. Exacto, ya me entendiste. Entonces, es sumar las figuras y que queden en la misma posición dentro del conjunto. Listo. Y para eso también se me toma el tiempo. Sí. Eso también es una buena oportunidad para decir que cuando vamos a hacer tareas con ellos, muchas veces los dejamos, nos confiamos en que ellos entienden solo la tarea, la pueden hacer bien y muchas veces no. Necesitan de nuestra compañía para entender qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Porque a veces ni siquiera uno mismo lo entiende. Vamos a ver cómo. Ay, no, a mí todas están malas. Concentración, concentración. ¿Están malas todas? Es que es poquita buena. Sí, no, las estás haciendo bien. No, 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 las estás haciendo bien. Deben quedar en la misma posición. Yo tuve ese problema toda la vida, no confiaba en lo que sabía. ¿Hay alguna manera de mejorar eso? O sea, yo sabía que dos más dos era cuatro, pero necesitaba mirarle al vecino para saber que si era cuatro. Sacar la calculadora para comprobar. Ojalá fuera, sacarla. Mi calculadora era al vecino. Sí, hay que trabajar fortalecimiento. O sea, los papás, ahí vamos cuando decía Leo ahorita que uno les dice, le quedó muy feo, bórrelo. No, es empezar a decirle, ah, bueno, mira, tuviste una fallita, vamos a corregirla para que te quede mejor. Entonces, es trabajar de manera positiva con el niño. Muy bien, mientras yo sigo aquí evaluando las figuras que sí concuerden con la del ejercicio, nos vamos al corte, pero con estas geniales grandecitas pequeñitas. Grandecitas pequeñitas. Así dijo la mamá. Matías, tienes muchas enamoradas. ¿Qué vamos a hacer? Ay, mamá, no sé si volverme más galán o huir como un cobarde. Matías, yo te comprendo perfectamente. Huyamos como cobardes, huyamos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Susana, Gabriela y Salomé están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías y grandecitas pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Aquí seguimos en las pruebas. Leo necesita ejercicios de memoria para grabarse los mamarazzis. Cada que salen y se... Sí, los nombres. Los nombres, ¿cierto? Sí, sí. De retentiva, de ampliar la capacidad de memoria. Tengo acá un ejercicio. Expliquémoslo y ya lo hacemos. Listo. Bueno, este ejercicio trabaja lo que es atención selectiva, sostenida, función ejecutiva, flexibilidad mental, o sea, control inhibitorio también. El control inhibitorio permite que uno regule la impulsividad, autorregularse y también trabaja memoria de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando ustedes lean de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, rojo deben decir negro y cuando aparezca el azul deben decir rojo. Pero yo lo pongo derecho. A ver, cuando aparezca la palabra rojo hay que decir negro, cuando aparezca azul hay que decir rojo. Hágale, pues empiece. Cuando aparezca verde decir azul y cuando aparezca negro decir verde. Esto es para niños de entre 32 y 38 años con posgrado en qué? ¿Azul qué? ¿Azul qué? O sea, cuando aparezca la palabra azul hay que decir rojo. Entonces, lo primero sería rojo. Rojo, negro, no, rojo. Azul. Rojo. Verde. Rojo. Tiene uno que estar mirando. Claro. Tendría uno que memorizarse primero todas las condiciones. Esto es complicado. Tiene cuatro instrucciones. Cuatro instrucciones. Y solo estás haciendo una. Primero lo tiene que hacer el papá. Entonces no tienes efecto primaria porque te saltaste. Y después el niño. Jue madre. Y si uno logra esto, ¿qué? ¿Está listo para qué? No, ya para la NASA. Para matemáticas. No, mentiras. Para todo lo que es función ejecutiva. Organización, planeación, secuenciación. Atención selectiva. Atención selectiva. Después de eso, ¿el Nobel de qué? ¿De literatura? Pero este, hay un juego, digamos, mañana aquí hablaremos de juegos, más que ejercicios, el famoso juego de cuando yo diga no, ustedes dicen sí. Pues la cosa se complica, pero uno empieza a jugar con las combinaciones. No, si no, no, sí. Y eso se va poniendo, se va elevando el nivel, ¿no? Por ejemplo. Pues tiene el mismo principio. Sí, claro. Y hay uno muy similar a este que puede funcionar para los niños y es, aparecen las palabras de distintos colores. Pero uno no debe leer la palabra y no decir el color. Sí. O en lugar de decir el color. Por ejemplo, aparece azul escrito con color verde. Entonces uno debe leer, es verde. Lea, verde, no, azul. Exacto. Y eso puede ser muy chévere. Bueno, otro que es nuevo. Pelotas, pelotas. Bueno, el de pelotas. Bueno, Leo, entonces se le dice al niño que en un cartón. Hablando de pelotas, Leo. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces. No la podemos sacar de la clase pro. No, porque estaba juiciosa. Ah, sí, bueno. Las actividades. Entonces, mira, en el centro, el niño debe dibujar un círculo con marcador con el color que le gusta. ¿Lo hago? Sí. Sí. O sea, es como un portarretratos. Y nos dieron las 10 y las 11. Ave María. Las 12 y la 1 y las 12. ¿Cuántos no es por 8? ¿Cuántos no es por 8? ¡Ay! ¿Cuánto nos queda? Ya. Listo, Leo. Bueno, entonces necesito que lo pares, aunque ya quedó muy dobladito, que quede como un portarretratos. Lo podemos poner donde, aquí. Donde te puedas parar y le puedas pegar. Ah, yo le tengo que pegarle a Moni y a pegarle. Sí. Sí, yo lo tengo y Moni le pega. Está lesionada. ¿Qué? Entonces, no hay forma de que Moni le tenga y yo le pegue. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que no se sostiene. Bueno, entonces, Mónica, tienes que tratar de darle al centro, pero cuando tires la pelota, debes hacer un aplauso. A la segunda tirada de pelota, dos aplausos y no puedes dejar caer la pelota. Eso está muy cerquita. Ah, pero la tiras así. No, la tiras a pegarle allá. La tiras. Y una pelota. Ah, antes de que caiga. Pero estas sí las puedo poner acá. Sí. Ay, Gale, usted me tiene ahí más tentada. Háganle. Háganle que yo tengo con qué responder. Yo tengo con qué responder también. ¿Cuántas veces? Una. Venga, yo le tengo las pelotas. Eso, es que estoy como encantada. ¿Una vez? No me lo voy a dejar caer todavía. Sí. Una vez. Tírala y aplaudes. Una. Dos. Tres. Tire, 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 tire. ¿Hasta llegar a qué? Hasta que se nos acabe. ¿La puedo tirar como yo quiera? No, tienes que... Sí, pero darle al centro. Voy en tres. Tres. No. Sí, pero ¿cómo que? Pero no le diste al centro. Ah, pero ninguna le da. No, ninguna le da. Quédale, aquí, quédale, aquí. Mónica, usted es para... Así es para apuntarlo todo. Y la última. Última, última. La última. Cinco. No, eso no da. Esa sí, eso sí. Esa trabaja con Teo, trabaja atención y trabaja matemáticas con los niños de cuatro años. Que era lo que hablábamos ahorita con la mamá que llamó. Eso está chévere. Emoción al cien. La razón va llegando, ¿cierto? Sí. Pues que es la idea. Aterrizar esa emoción, luego el aprendizaje. Sí, sí. Y mira que es tipo juego, siente que está jugando con la mamá, entonces incrementa pues como ese vínculo materno. Lo otro es que la vas corriendo para que te vaya dando el tiempo para aplaudir. Entonces lo vas nivelando. La mamá la ha corrido. Ah, pero mira el dicho, ya la puedo correr. Ahorita lo remase, ahorita lo remase, ya aposto. Muy bien, pero entonces la primera de parostia aquí. Listo. Nos quedan dos minutos. Tenemos tiempo de otro. Bueno, la última, esa. A ver, ese. ¿Ya hago ese? Hágale. Bueno, entonces, este se llama multiplicador de palabras, es casi como un stop. Entonces, unir las sílabas para formar palabras largas o cortas. Ah, ese se llamaba como bugle. Bugle, sí. Ah, ese me gusta mucho. Listo, ¿a partir de cuándo? Pero tienen que tener sentido las palabras, no pueden inventar. Hágale. Uno, dos y tres. Ya. Ah, ese es mi cara. Há, ese es mi cara. Há, ese es mi cara. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Más? Ya, ya casi, espera. No sé si ya lo escribí. Y ya, a ver cuánto lograron. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? Nueve. ¿Cuántas hiciste? Ah, diez. ¿Cuáles hicieron? Me quedé con una en el lápiz. Peto, se me quedó peto. Ya iba yo. Taza, carro, visto. Taza, taza. Romo, tacho, reza, pero, reta y reto. Listo. ¿Cuáles tienes? ¿Tienes alguna repetida? Carta. Carpeta, peso, peto, remo, morocho, teso, moto, tape y tacar. Listo, excelente. Los dos hicieron. Acá está la mía, aquí. Este es buenísimo. Este es para niños un poco más grandecitos. Pero es un juego súper entretenido lo que aprende uno, un montón. Ahí están las mías. Bueno, y luego. Ya determinamos cuál fue el tiempo que nos gastamos, pero perdimos la cuenta. Pero más o menos eso es lo que se hace. O sea, contamos los tiempos que se gasta el niño entre los lapsos de diez minutos. Y acuérdense que siempre se dan cinco minutos de descanso, así como lo hicimos, que fue intercalado. Ok, nos gastamos 45 minutos, ¿eso qué indica? Eso indica, no, y estuvieron atentos. O sea, lo que permite la medición del tiempo es ver la conducta del niño o de la niña, ver cómo se va manejando durante la tarea y dónde. Y qué pasa si como la mamá que nos llamó, no, no, no es que no logro, no se concentra, ya lo he intentado, le hago, descanso. Bueno, entonces es tratar de hacerlo. Si no, es identificar qué es lo que nos lo está motivando. O si de pronto le está regañando mucho antes de empezar la tarea, o si lo regaña durante la tarea. Si lo pone a repetir mucho, a ellos no les gusta repetir tanto. Y más cuando son actividades escolares. Es por medio del juego que vamos trabajando. Hay cuentos que trabajan los números y son cuentos muy básicos. Entonces cuentan la historia del uno, la historia del dos y así lo vamos estimulando con cuentos, con cantos, con actividades lúdicas. ¿A qué enseñan el material recomendado entonces de acuerdo a las edades? Sí, Orientación Andújar, nueve letras. Y esta es mi página en Facebook para que miren materiales, para que consulten cuando necesiten información e instrucciones sobre neuroeducación. Yo por lo menos pasé muy rico, leo a usted, evaluación. Se fue el tiempo rapidísimo, estas actividades son muy chéveres. Es el programa que se dio más rápido. Hay que sacar el rato, ¿cierto? Lo que Leo decía al comienzo, hay que tener disposición para hacerlo con los niños. No basta con ponerlos a hacer, hay que involucrarse con esto y con cualquier tipo de juego como lo hablaremos mañana. Además, descubrimos la importancia del tiempo libre. Es necesario que se aburran y que sean ellos los que busquen las estrategias para desaburrirse. ¿Por qué? Mañana lo hablamos, dos de la tarde. Juli, gracias. Chao. Chao, chao. Ahora sí gastemos esta harinita que nos sobró por aquí. Chao, chao. ¡Gracias!